Y sigamos con salud. Gobernación de Antioquia distingue a los municipios mejor evaluados en gestión en salud y elaboración del ASIS. Entre esas localidades se destacó Guarne, lo cual le permitió al Hospital La Candelaria recibir un donativo de 30 millones de pesos. La Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Salud y Protección Social, reconoció a los territorios que alcanzaron las más altas calificaciones en la evaluación de capacidad de gestión municipal en salud en 2022. Medición que evidenció el esfuerzo de las entidades de orden municipal por administrar de manera responsable, eficiente y eficaz los recursos en sus territorios. En el caso de Guarne, le correspondieron 30 millones de pesos, los cuales fueron destinados al Hospital La Candelaria. Cada año la Gobernación de Antioquia hace una calificación de todos los servicios que presenta la Secretaría, más las obligaciones que tiene que hacer. Califica cada uno de los rubros presupuestales, cómo fue la utilización del dinero, la transparencia en el manejo del dinero, y se califica sobre 100 puntos. Los comités que tiene que hacer la Secretaría, la presencia en todas las zonas que tenemos que hacer. Y en esa calificación colocan todos los municipios de Antioquia, los 120 puntos municipios que tenemos, y da una calificación. Si la calificación baja de 80, la Secretaría de Salud entra a un proceso de desertificación que sería supremamente grave. Cuando nosotros recibimos en el 2020, teníamos una calificación de 84. Los criterios de evaluación fueron la calidad del documento, la oportunidad en la entrega y la completitud del mismo. Estamos muy contentos en estar aquí hoy. Como ustedes pueden observar, haremos una exaltación a los alcaldes, directores locales y gerentes, porque han trabajado arduamente todo el año para poder certificar sus municipios y cumplir altos estándares. Inclusive, resaltamos los municipios que no están certificados y que también trabajan en este proceso para mantener la calidad. Pero además, resaltaremos a los mejores análisis de situación de salud del departamento. Los municipios se esforzaron por analizar, por completar en forma coherente información que les permite identificar sus realidades, sus necesidades, lo que les servirá, por supuesto, para proyectar la planeación. Así que felicitaciones a todos por trabajar unidos para el fortalecimiento de la red pública del departamento de Antioquia. La administración departamental entregó un total de 1.140 millones en reconocimientos para los 37 municipios exaltados. Dichos recursos serán destinados para el pago de pasivos pensionales de las entidades sociales del Estado. ¡Qué buena noticia!